18 Roberto Ayala, 6 Corti, 3 Altamirano, 7 Almeida, 5 Astrada, 8 Berti, 19 el Muñeco Gallardo, con el 20 Ortega, con el 9 Enzo Francescoli, dirige tácticamente a River el señor Carlos Baddington. Y estos los titulares de Universidad Católica. El 1 Toledo, el 2 Romero, el 3 Ardiman, 24 Lizama, 14 Tupper, el 6 el Capitán Lepe, el 7 Parragués, el 8 Lunari, el 10 el Pipo Gorocito, el 9 Acosta, el 22 Sebastián Rosenthal, el técnico es el señor Manuel Pellegrini. El Pipo Gorocito, antes de meterse en su terreno, se abrazó con Enzo Francescoli, y después con el burrito Ortega. ¿Por qué contento está Pipo, eh? Ahora con la tiró libre, te vas el vivo. Los que están contentos son los hinchas con el viento Acosta, todos, eh. Que alguna vez se puso la camiseta de Boco. Señoras y señores, se están dando las condiciones para que vivamos en esta producción internacional de torneos y competencias, a través de Canal 13, River Católica. Un color más oscuro tienen las dos medialunas y el círculo central de este campo de juego. Osvaldo Javier Sodero, hoy desde el comienzo en River. Cuando quieras, Jorgito, gracias, hermano. Hubo invasión de zona de Gallardo. Hasta que la pelota nos dé una vuelta sobre su circunferencia, no se puede ingresar en la mitad de la cancha. Allí está luchando Ortega. La pelota es de River, Hernández se viene apurando. Aquí la pelota que estaba llegando para Gallardo. Este es el negro Astrada, casi estaba pellizcando el Beto Acosta. Ahora se viene el negro Altamirano. Allí estaba intentando Enzo Francescoli. El despeje de Ardiman. Francescoli que lucha. Llegaba Andrés Romero, que es el lateral derecho del equipo chileno. Viene para el anticipo Hernández, con él está Rosenthal. Rosenthal. Tupper, el lateral izquierdo que venía acompañando, está dolorido en el campo de juego. Pide disculpas a Hernán Díaz. Hay tiro libre para Católica. Yo creo que River está confundiendo presionar velocidad con apresuramiento. Allí estaba, marcando Romero. La pelota la recupera River. Se viene el negro Altamirano. No hay posición adelantada en el lateral. Casi se la llevaba el Enzo. El Enzo que está habilitado. No lo levanta en la mano. Le entraba Gallardo. Jalio River decidido a presionarlo, a meterlo al equipo de la Católica en su propio terreno. Allí viene el envío con pierna derecha. Una pelota que va tomando efecto, saliendo ante la mirada tranquila de un arquero que sabía que no llegaba al arco. Hubo advertencia del señor Jorge Nieves para Patricio Toledo, el arquero de Católica. En el arranque de la jugada anterior, Francescoli le cometió falta a Romero. El árbitro no dijo nada. Estaba devolviendo el capitán a Ayala. Ya estaba metiendo otra vez Tupper. Qué bien que va Ayala arriba. Hernán Díaz. Aquí está Rosenthal luchando. Llegaba también Almeida. Hernán Díaz. Ayala. Lo quiso buscar a Gallardo. Aquí está Gallardo. El que no puede. Era Lepe el capitán. Tupper que estaba devolviendo. Quería grosito. Lo bajaron. Tiro libre para Católica. ¿Quiénes son los suplentes de River, señor Miguel Fernández? 17, Miguel. 16, Rivarola. 15, Lavallén. 22, Elgade Amato. 21, Crespo. Ortega retrasa la pelota. La mete en el campo chileno. Grosito para pegarle. Acosta cerca de la medialuna. El que lo está tomando es Corti. A la derecha de Acosta aparece el pibe Rosenthal. Con él está Hernán Díaz. Corosito intentaba el jugador Lunari. Se venía Romero. No pudo alta Mirano. El cabezazo de Corti. Acosta. Rosenthal que no puede. Señoras y señores. El Carucha salva a River. Allí devuelve a Ayala. Allí el que intentaba era Parragués. Ahora se viene River. Controla sin inconvenientes Lepe. Justo, ¿eh? Sí, es que los partidos no se juegan solamente corriendo. También hay que pensar. La imagen de Lunari. River está decidido, como dijimos, a presionar. Pero confundiendo la velocidad con el apresuramiento. Aquí por poco la Católica consigue un gol, lo que sí hubiera hecho. Muy difícil el trámite para River Plate. Está bien presionado. Pero primero hay que organizarse atrás. Trasladar la pelota con seguridad. Y después comenzar a inquietar ofensivamente. Allí está la infracción que le cometen a Lizama. Claudio es el segundo marcador central del equipo que dirige Telegrini. Allí estaba metiendo Lepe. El que quiere Rosenthal. El que recupera es el negro. Astrada viene para Ortega. Salía Lizama. El árbitro dice que no hubo infracción sobre Orteguita. Este es Hernán Díaz. Otra vez Orteguita, el que había ganado Stupers. Ya lo tiene el muñeco Gallardo. Tocaba Lunari. Ardiman, el primer central. Lo estaba presionando el jugador Gallardo. A mitad de camino intenta Enzo Francesco. Y con él está Andrés Romero. Señoras y señores. ¿Le pasó algo a príncipe? No, no, no. Me asusté, me asusté. Ya lo viene. No, no se metan con el Enzo. No se metan con el Enzo. El negro, Astrada. Gallardo, ¿qué quiere? Se interpone Romero. Insiste el negro, Astrada. Señoras y señores. Otra vez quería Gallardo. Y ahora quiere meter el contraataque Católica. No hubo infracción de Almeida. Allí está Almeida. Allí tocaba el Enzo. Se resbalaba a Orteguita. Viene Gallardo, viene Gallardo. Lizana fue el que había despejado. Lepe el que completa, Gorocito. El que quiere. Lepe construye la pared con el pipo, Gorocito. Señoras y señores. Ya está luchando el Enzo. Los estudiantes de Católica, por favor. El 12, Tapia. El 4, López. El 13, Gómez. El 19, Lucas Tudor. Y el 20, Barrera. Estamos llegando a los 5 minutos de este primer tiempo. Señoras y señores, Lunari. ¿No nos falta anterior de Rosenthal? Me parece que no. Allí hay que sonar el silbato lárido. Después veremos. Sí, sí, sí. La repetición. Me parece que sí. Altamirano era el que estaba intentando. Berti llegaba a aquel sector. Señoras y señores, River sigue teniendo la pelota. Yo creo que River tiene problemas porque Altamirano se cierra demasiado. Y por allí comienza a trabajar bien con la pelota el equipo visitante. Que no tiene apuro, pero que además de no tener apuro, tiene seguridad en el traslado de la pelota. Almeida, que recupera muy bien frente a Tupper. Señoras y señores, este es el Negro Atrada. Allí corre Ortega. Intentaba el Beto Acosta. No hubo infracción de Hernandía. Ya la tiene otra vez el Negro Atrada. Ahora el Enzo, el Enzo. Con él estaba A. Ardiman creo que hubo infracción. Ortega está adelantado, pero el árbitro tiene que dar la orden. Tiene que haber un gesto claro. Pero ahora cobró el... Ahora levanta la mano, marca el indirecto eso. Está demasiado acelerado River innecesariamente. Yo creo que lo que tiene que hacer es prolijidad en el fondo y después comenzar a presionar. Tiene que tomarse 5 o 10 minutos para eso. Señoras y señores, el Beto Acosta. Este es el zurdo Rosenthal. Corti que no puede con él. Sigue Rosenthal. Allí se viene Ricardo Lunari. Libre para recibir. Este es Lunari. Se acerca al negro Altamirano. Hay lateral cedido por el jugador Leonardo Rubén Estrada. Favorece a Católica. Marcelo, otra vez Lunari aparece abierto por la derecha. Se cierra Altamirano. Lunari se va por allí. River tendrá que buscar con algún volante la solución de esta situación. Borcito que la estaba devolviendo. Solero, sin problemas, Solero. Está muy nerviosa la gente de River. Recién uno de los chicos que alcanzan la pelota se demoró un par de segundos y empezaron los gritos de la platina. Insiste Lunari. Levanta la mano Acosta. Levanta la mano Acosta. Solero para Acosta. Hernandía. Ayala. Solero con la rodilla, hermano. Se me ocurre que se podrá haber advertido que la Católica no ha venido a defender la victoria que ha logrado el Chile. Ha venido a jugar de igual, igual. Le tocará perder o le tocará ganar. Pero de todas formas no quiere meterse atrás. Romero. Lunari. Se había quedado dolorido el negro Altamirano. Era el negro, ¿no? Sí. Gracias, Miguel. Allí está volviendo recién Altamirano. Mepe con infracción. Tiro libre para River. Luego el primer grito del Banco de la Católica para Ardiman, que se le pega a Ortega. Aquí estaba precisamente Ortega y aquí aparece Lenzo Francescoli. Berti pisa el área por el otro sector. Devuelve Hernandías. Otra vez Lenzo. Otra vez Ortega. Ya tiene la pelota. Gorocito. Acosta. No hubo falta de Altamirano. Intenta otra vez River. Ahora con la bruja. Eroberti. Lunari. Lula para adentro nunca, hermano. No te enseñó eso bien, ya querido. El remate. No lo puede creer. Se agarra su cabeza. Enzo Francescoli. Ahí saque desde el arco. El Enzo avisa. Se la habían dejado justita para que le pegue el derechazo. Le entró a la carrera esa pelota. Y decía bien Marcelo, para adentro no en la sesión de la pelota. Porque una cosa es perder la pelota en un costado. Y otra cosa es una mala entrega o perder la pelota en esa zona donde se hace realmente peligroso. No hubo falta de Lepe. La estaba pidiendo Parragués. Prefiere jugar otra vez con Ricardo Lunari. Ahora Berti lo estaba tapando en el arranque. Este es Lunari. Señoras y señores. Se le prende Tupper. Aquí está el lateral izquierdo que se dañe permanentemente Santiago. Este es Rosenthal. Sigue Rosenthal. Ya la estaba con él. Otra vez Tupper. Acosta ya está en el área. Allí viene para Acosta. Pasado viene a buscar Gorosito. Atento está la bruja Berti. La quiere Francescoli. Este Francescoli. Con él está Andrés Romero. El otro lateral. Lucha y gana Gorosito. Tiro libre. Que favorece a Católica. Creo que Francescoli está demasiado tirado a la raya. Inevitariamente. Y Ortila demasiado volcada adentro. Exactamente al revés. Baja Berti para colaborar en la recuperación de la pelota. Acosta delante de él se ubica Rosenthal. Viene también Lunari. Atención que Romero va bien arriba. Gorosito para acariciar esa pelota. Gorosito de la costa. ¡Palo! Acaba de salvarse River. Es que la marca de River es calamitosa. Acosta estaba del lado de afuera tomado por Altamirano. Lo dejó Altamirano parado. Se metió. Lo dejó a Corti parado. Siguió hacia adentro. Hasta que llegó en el anticipo a buscar la pelota. Por eso yo les decía. River tiene que afirmarse atrás y después buscar el partido arriba. Si no lo puede perder. Paró Babington. Empezó a los gritos. Con Corti. Con Ayala. ¿Cómo puede ser que lo dejen refugir así? Lunari que había interceptado a Gorosito otra vez. Este es Lunari. ¿Qué cobro? Mano. ¿Mano? Mano del jugador de la Católica. ¿Tintencional, che? Hubo mano. Sí, cobro. ¿También marcó este de linda? Sí, señor. El señor Daniel Bello, ¿no es cierto? Marca el ataque del auxileno. Sí, señor. A ver qué pasa si este avance se transforma en ataque. Allí quería, pero no podía. Ortiga. Lunari está en todos lados, este Lunari. Cheperti ya se está incorporando. Señoras y señores, este es Rosenthal. Allí salía Corti. El tipo Gorosito que intenta conducir a Católica. Se viene otra vez Lunari. Rosenthal a costa. Está jugando muy bien la Católica. Está jugando realmente muy bien. Si River no toma este partido con más seriedad. Reconociendo que el adversario en este momento está jugando mejor. No puede pasar más. Decime, Fazzini. Sí. ¿Barticciotto vino? Sí, vino Barticciotto. Pero no está en el banco, ¿no? No, hoy estuve hablando con Barticciotto a propósito de esto. Tiene el brazo derecho inmovilizado. Una luxeación en el hombro derecho. Un mes y medio por lo menos va a tener. Allí está Ortega. Romero abajo. Rebotaba en Ortega. Por eso es lateral defensivo. Y burrito fue así. La Católica sigue manteniendo a Costa y a Rosenthal como hombro de punta. Lo deja afuera, grosito. Él puede elegir por dónde andar. Y después lo tiene. Tanto Alepe como a Parraguet. Como volantes de contención. Sale por los dos costados con Romero. No tanto con Tupper. Sobre la izquierda. Se adelanta un poquitito a Lizama. Pero hace zona realmente entre Ardiman y Lizama. Como la doble marca de zaguero central. Señoras y señores. Mientras vemos a Costa. Altamirano ya se venía con el lateral. Estaba intentando otra vez Ortega. Había recibido de Francesco. Ligallardo que no puede. Lizama fue el que había anticipado. Señoras y señores. Rosenthal. Hernán Díaz. Que casi perdía. Este es el pelado Almeida. Almeida quiere. Pero no puede entrar de Berti. Porque es zurdo. Y está Berti. Qué bien. Me gusta. ¡Berti! ¡Gol! 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 River. A los tres. Y la bruja. Sergio Ángel. Berti. River uno. Católica cero. Más de una vez dijimos que Berti era De los jugadores que de tres cuartos hacia arriba Desnivelaba por su velocidad La adelantó, le queda en la derecha Pero ve que el arquero se abre a tirar el centro Entonces la toca suavemente Hacia adentro del arco La reacción hacia atrás del número uno Que le regaló el palo Ya es tardía, la saca de adentro indudablemente Pero era nada más que para empujarla en este caso Porque Toledo le facilitó el trabajo De todas formas el desborde La penetración, la profundidad La velocidad puesta de manifiesto por Berti Es lo que le permitió precisamente capitalizar El enorme error de Toledo Creo que fue amonestado Berti después, ¿no? Fue amonestado Borocito ¿Por qué? Por protestar Borocito lo protestó al juez de línea de inmediato Señoras y señores Ahora están iguales Este partido definitorio Estos últimos 90 minutos Dicen que Católica y River están 2 a 2 Intentaba otra vez el reto a Costa Aquí estaba empujando el jugador Tupper Sale Hernández Ya la tiene Ortega Ortega estaba luchando Y gana Ardyman Este es el central Ardyman Allí quería Costa Curiacorti lo tiene Ovaldo Javier Sodero Este es el único amonestado del partido Tiene algún inconveniente Berti Allí el El problema es en la rodilla derecha Y el que les dio a los Arias Una vez que hace un gol con la derecha Quien quiere ser el desarm Una joda Bruja Tiro libre para Católica Vamos Brujita Acosta está pisando la media luna Están esperando que llegue Rosenthal Son los únicos dos Que están esperando en el área Allí la pelota viene para Rosenthal Que había salido Acosta Que quiere empujar Allá lo devuelve Va Hernández Señoras y señores Saque desde el arco para River 15 minutos 30 de este Primer tiempo En esta producción internacional De torneos y competencias A través de Canal 13 Vivimos la Copa Libertadores River ya le está ganando a Católica Por 1 a 0 Iguales en puntos E iguales en diferencia de gol Metía Super Malintencional Tiro libre para el equipo Del Pico y del Beto Parecia abogado este nieve Señoras y señores Allí estaba devolviendo corte Y cuando el que intentaba Era una vez más Ricardo Lunari Va Rosenthal Viene Acosta Arbandías Insiste ahora Parragués Aquí está Gorocito Arriman que quiere Lucha Francescoli Aquí está Lenzo Arriman quiere recuperarse Quiso jugar con Ortega Romero se interpuso Va a insistir River Ortega Almeida se le devolvió Otra vez el burrito Se viene Hernández Gallardo pisa el área Este es Hernández La quiere Gallardo La pelota pasa primero Por Ortega Ortega Hernández Gallardo espera Pero esto se transforma En un saque Desde el arco Para el equipo chileno Reglamentariamente De persistir la igualdad En puntos y en diferencia De gol ¿Cómo se define este encuentro? ¿Cómo se define este encuentro Primero amonestado en Río? Pellegrini no se levanta casi Para dar órdenes En todo caso le dice A su técnico alterno Al señor Pinto Que se acerque al campo de juego Para dar indicaciones Babington no se levanta Y tampoco le dice Al técnico alterno Que vaya a dar En imagen tenemos A Pellegrini El señor de saco azul Que estaba casi En la punta de onda Borocito Para acariciar esa pelota Se escalonan Rosenthal Lunari Acosta Y se viene Ardiman Esas son las cuatro Cazacas rojas Que esperan Ardiman por atrás Acompañaba Almeida Saque desde el arco Este envío Sí que Esperó realmente A todos Que va muy lejos Roderio iba a salir Después se quedó Pero No había forma De tomar contacto Con esa pelota Ardiman El primer central De la Católica Entraba por el fondo Pero muy alejado Aquí está el número 5 Devuelve Lunari Corre Rosenthal Llega El negro Altamirano Lateral para River Es un partido Equilibrado Altamirano En este lateral Lo va a buscar Francescoli Venía acompañando En aquel sector El jugador Gallardo El enzo Que gana Verti Que intenta Desde atrás Parragués De frente Estaba Lunari Viene para Rosenthal Atento Está el jugador Ayala Casi Lunari Verti El pelado Almeida Ya se acerca Ortega Ya se viene Hernandías Aquí está Hernand Intenta otra vez River Con Almeida Ya que desde el arco Me gustaría ver otra vez Este último avance Del pelado Almeida Para River Díaz toca Díaz se va por adentro Parecía que le apoyaba Apenas la mano Sobre el hombro Almeida cae Espectacularmente Si él mete el tacazo Para Díaz Que iba por detrás De Almeida La cosa hubiera sido Más fácil Si no ocurre Antes claro Había que darle precisión A la entrega Hernandías Acerada para El club atlético Riverplay Otra vez Hernán Aquí está Gallardo Lepe lo estaba persiguiendo Lepe es el capitán Aquí está Rosenthal Se viene nuevamente Ricardo Lunari Allí va Lunari Verti Para enfrentarlo Lunari Que quiere Verti Que recupera Lunari Que no puede Romero Que está apretando Tiene Lenzo Que pelota De Lenzo Por favor Otra vez Verti Ortega Que se frenó Para evitar La posición adelantada Se queda dolorido Verti Sabes que me parece Que en las dos piernas Un choque muy dolento Me parece que se golpeó En las dos piernas Vamos a verlo ahora Aquí va Verti Llegaba para la vez Qué mal chocaron Pareciera ser que Tuvieron la fortuna De no quedar trabados De no trabarse Pero el golpe fue violento La imagen del Pato Toledo El arquero De la Católica El partido Ha establecido Una paridad En su desarrollo La Católica Está un poco quebrado Porque no consigue Sumar más gente Al ataque Además de los mencionados Anteriormente Acosta y Rosenthal Pacini ¿Hay un jugador Que está corriendo Detrás del banco de Católica? Rodrigo Gómez El número 13 Está corriendo por las dudas Si no puede seguir El jugador de la Católica Está lesionado Es un volante Que habitualmente Se desempeña en esa función Pero también lo ha hecho Como defensor Como marcador central Digamos que River Insistimos Debe tranquilizar Un poco la pelota Debe acomodar mejor La marcación del adversario Está un tanto arriba Está en igualdad De condiciones Todavía falta mucho Para terminar el partido Tiene que tratar De poder explotar Sin tanto apresuramiento A Gallardo y Ortega Que han aparecido muy poco Como para tener Influencia arriba En favor de su equipo Recién comienzan Algunas indicaciones Del señor Manuel Peregrini Técnico del equipo Chileno ¿Pudiste escuchar Algunas de sus indicaciones? Mira Cuando salió del banco Todos le iban Le iban gritando A Borocito Para que se vuelque Un poco más Sobre el sector izquierdo Ahora no alcancé A ver lo que le gritó Ni a Parragués Ni al otro Ni a Lunari Ardiman lo estaba buscando A Sebastián Rosenthal Lizama El segundo central Señoras y señores El burrito Super Rosenthal Gallardo Es el que estaba luchando El negro Estrada Rosenthal Metía Metía Visitante El Pipo Corosito Rosenthal se la devolvió Aquí está Tupper Tupper La posibilidad Hay que tomar Allí viene otra vez Acosta Acosta Quiere auxiliar De Gorosito La pelota la tiene Ahora Nelson Parragués Estaba metiendo Ricardo Lunari Allí está Allí está Y por atrás Otra vez River River a buscar la victoria La libra intentaba Gorocito se venía Tupper cortaba bien Hernán la tiene Gallardo Ortega por adentro despeja Lepe nuevo lateral Neta Hernán Díaz luego del toque de Corti Hernán buscándolo a Berti ahora Gallardo Almeida libre sobre el sector derecho Corti empujando a River Almeida que quiere Almeida que insiste viene Hernán Ortega, Francisco y son los toques de River que están esperando en el área este es Hernán le entró con la de palo el enzo por atrás Parragués que recibe de Ardiman Lepe Acosta y Altamirano bueno bien la colita Acosta el árbitro dice que hubo infracción de Altamirano y lo va a amonestar parecía cuando incendió la jugada infracción de Acosta de todas maneras Altamirano el árbitro lo tenía marcado porque lo había bajado en una jugada anterior a Acosta en la mitad de la cancha Gorosito para entrar esa pelota Romero viene por atrás allí viene Romero estaba atento a Yala ahí lateral en ataque en el ingreso Andrés Romero viene pidiendo Rosenthal se acerca Lunari este es Lunari Romero Parragués a Yala justo pellizcando esa pelota cuando intentaba el jugador Rosenthal se viene Gallardo señoras y señores el enzo que lo busca Almeida que pelota le puso este es Almeida la quiere Gallardo aquí está el muñeco Gallardo viene Orteguita prefiere con Almeida casi con el encontro de Lepe tiro de esquina desde la derecha para River la jugada había sido realmente muy buena en este contraataque de River el toque para Almeida yo creo que el surdazo de Almeida se iba lejos del palo derecho del arquero Toledo pero en el camino encuentra precisamente a Lepe Gallardo que le pida no hubo manos ahí no le echas yo con el puño estoy medio crazy esta noche Macaya ahora me lo vas a mostrar el pelado Almeida solo Gallardo el muñeco habilitadísimo espejaba Mario Lepe completa Lunari insiste el negro a Strada Berti Ortega habilitado Ortega habilitado este es el burrito el burrito el burrito el burrito el burrito a Strada otra vez River quiere el tercero para asegurar la clasificación la hizo muy bien la bruja Berti en el sopira del centro Ayala también Romero la pelota sigue siendo de River esta es la jugada anterior ¿Rominisama? ¿qué quiere que te diga? señoras y señores se viene River Ayala 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 ¿por qué no le dejaste Ayala querido? perdoname Enzo pero es increíble lo que acaba de perder es River dos jugadores solos están los sucio Pelegrini enoja dicen los que están enloquecidos los jugadores de la Católica es el peor momento de la Católica ahora sí los que están enloquecidos son Babington Leone el profe Alfano se lo querían comer a Ratalino que es el cuarto hombre claro que tendrá que ver Ratalino en todo esto si estaba a 70 metros que sigue River aquí está Gallardo el Enzo está esperando en el área rebota la pelota en Lunari River sigue teniendo la pelota en casi 38 del primer tiempo necesita un gol más para meterse en los cuartos de final viene Francesco y Toledo rebate el Enzo gol gol de River el Enzo Francesco y ahora sí River 3 Católica 1 River con esta diferencia de gol se mete en los cuartos de final de la Copa Libertadores y tenía razón en estar preocupado el técnico de la Católica aquí el arquero pierde una pelota se lleva un compañero por delante y Francescoli que la encuentra allí picando con zurda la va a acomodar pero vean ustedes un error tremendo del arquero y Francescoli que no la deja levantar más que no la deja subir más que bien la pone al lado del palo izquierdo que bien aprovecha esta oportunidad una falla defensiva de la Católica que se estaba desmoronando pero un acierto de Francesco y de carácter individual es logiable realmente que feo le entró Parragués a Francesco lo fue a buscar directamente para darle a base fue amonestado por esa jugada número 7 de la Universidad Católica se levantó otra vez Pellegrini vamos que eso no está perdido pero hay que estar más tranquilos más serenos Parragués y Gorocito los dos amonestados en la Católica Altamirano a Estrada los dos en River aquí está intentando Ortega está la bruja Gallardo de lujo para la bruja mira que pelota le pusieron a Yala Almeida Lepe Gorocito Rosenthal Acosta contra todo atento estaba Hernán Díaz ahora Yala que casi lo baja Gorocito que lo tocó abajo por eso le tiró a Yala parece que le perdonó la vida a Gorocito pero lo que pasa es que estaba más cerca de la pelota Gorocito que a Yala y a Yala vino rápidamente justo puso el pie cuando Gorocito la iba a tocar yo creo que River lo que tiene que hacer es armarse bien ordenarse bien en defensa con lo que tiene de mitad de cancha para arriba lo puede ganar el partido no necesita apelar a ningún recurso sumando jugadores de defensa y desarmándose atrás se está dando lo que suponía la endeblez defensiva del conjunto de la Católica menos de 5 para que termine este primer tiempo Mario Lepe capitán de la Católica Gorocito se viene el lunar y solo por el sector derecho la pelota pasa por Nelson Parragués uno de los amonestados en Católica Picarrocental intentó no sé con quién 5 Lepe o con Acosta lo cierto es que baja el aliento desde la platea y desde la tribuna popular para River Hernán que mete Orteguita contra todos engancha muy bien frente a Lizama infracción tiro libre para River esto es para Amarilla querido Patricio Toledo junto al primer palo allá la Hernandía ya llegaron al área Verti acompaña Ortega se mete Francesco Lilla está todo Católica defendiendo para entrarle a esa pelota para acariciarla el muñeco Gallardo la tribuna quiere otro gol más de River Gallardo Villallana se pasaba a Verti la tiene Beto Acosta Almeida defendiendo ese balón tranquilizando River allá la que lo estaba marcando Acosta casi Lunari se viene Tupper Parragués otra vez luchaba y ganaba Almeida pero va a insistir Romero para Católica Ardiman señoras y señores Ortega Gallardo acompaña no era para ponerse la lenso esa pelota no grito que le está pegando el lenso a Ortega porque no se la tiró de primera allí estaba devolviendo Ayala el negro Astrada recuperando otra vez viene Tupper allí estaba intentando Gorosito controla el pase del M Almeida Berti Rosenthal quiere tapar viene Ortega Ardiman presiona Ortega en él rebotó la pelota señoras y señores faltan dos minutos para que se baje el tenón de este primer acto Marquemos más adelante Marquemos más adelante si dice Pelegrini pero no dejemos de marcar Lepe Gorosito Lizama Acosta con él está Hernán Díaz Acosta Lepe le regalan otra vez la pelota River Almeida va a cambiar con el negro Altamirano la viene pidiendo el jugador Astrada se abre Hernán Díaz por las dudas Almeida también estaba solo en la derecha Ardiman Parragués Corti Lunari último en tocar esa pelota Corti la dieron para River menos de un minuto el banco se enseña ya está ya está hay tiro libre en la mitad de la cancha sobre el sector izquierdo para el conjunto que dirige el señor Carlos Baventon suplentes en River Plate don Miguel Fernández están Miguel Rivarola Lavallén Amato y Crespo Berti el autor del primer gol de River allí venía Francescoli Romero Parragués Lunari ya la pelota la tiene Mario Lepe el capitán del equipo visitante Lunari Parragués estamos en tiempo cumplido Lunari Lepe metía Gorosito metía Super sale Sodero River Sable sobre la derecha de su defensa con Hernán Díaz Ortega último en tocar esa pelota Ardiman lentamente sin apuro se viene Hernán Díaz mientras lo vemos a Manuel Pellegrini el técnico de Católica Ortega Lepe con él gana muy bien el burrito tocaba esa pelota Ardiman cuando el que estaba esperando Solito era Gallardo este es el negro Altamirano dásele a Enzo Enzo de lujo para Altamirano se desespera Romero en ataque la pelota sigue siendo de River Altamirano que se apura con quien con el Enzo Francesco y Lunari que llegaba se le termina la cancha a Enzo y saque desde el arco para Católica le entra Toledo Lepe un minuto 25 segundos ya adicionó el uruguayo Jorge Nieves Lunari Lepe se viene Tupper sobre el sector izquierdo a Costa con él está Hernán Díaz sigue a Costa la pedía Lunari Gorocito sigue Gorocito con él estaba Hernán señoras y señores tranquilo muchachos ya terminó tranquilo allí está separando perdón el Beto a Costa se acerca al árbitro se para también Francescoli Hernán tranquilizate tranquilizate bueno ya fue ya fue Enzo que sigue sacando Terminó Lepe que controla Hernán que está muy nervioso igual que Gorocito por suerte la tranquilidad lo pusieron los hombres de experiencia 13 minutos Verti el 1 a 0 25 igual a Ardiman 26 Gallardo por el 2 a 1 38 Francescoli el 3 a 1 con este resultado River acaricia los cuartos de final de la copa Libertadores de América Hernán Díaz a Estrada Ortiga quiso con Almeida lateral defensivo modificaciones en River Plate no hay cambios en Católica ingresó el número 20 Rodrigo Barrera es delantero se retiró Sebastián Rosenthal venía Francescoli intentando el que había despejado era el jugador Parragués intenta otra vez el enzo guiso con Ortega allí estaba Tupper aquí está cubriendo Lizama Rosaba la pelota en el negro Estrada señoras y señores estaba empujando Corti quiere pero no puede Ortega Lunaris infracción de la bruja Berti tiro libre para Católica se prepara Rodrigo Gómez el número 13 también en la Católica es volante ¿no? es volante es volante defensivo también ha actuado como defensor allí casi pierde esa pelota Parragués obligado Ardiman allí estaba intentando Gorocito Berti Romero con Ortega la tribuna cobra este tiro libre que favorece a River frente a la pelota el zurdo Berti Francescoli por adentro Gallardo acompaña y pide aquí está Gallardo quiso tocar esa pelota sobre su izquierda allí estaba el jugador Ortega Gorocito recuperaba Gallardo tocaba Almeida la tienda andilla hacia aquí Francescoli este es el Enzo señoras y señores aquí está el Beto Acosta con él estaba Corti Almeida Gallardo que tocaba otra vez se viene el negro Altamirano la quiere Ortega habilitadísimo Ortega Gallardo por adentro Altamirano espera Francescoli cerca viene Gallardo cierra Cooper señoras y señores hay tiro de esquina desde la derecha para River ya se viene Hernandías ya llega Gallardo allí va la pelota muy mal rechazada por el defensor sigue teniendo fallas notorias gruesas la católica en su última línea River quiere el cuarto el centro de Gallardo estaba devolviendo el jugador Lepe viene Corti la devolución de Tupper va a insistir Almeida aquí Berti le quedó para la zurda Berti Toledo si River se tranquiliza atrás si River toma las marcas como corresponde va a encontrar situaciones como esta que aprovecha o trata de aprovechar Berti pegándole desde afuera se viene barrera cortimarca señoras y señores tiro de esquina desde el sector izquierdo para Católica Gorocito para entrar en esa pelota se viene Romero ya está Lunari el reto acosta en el área Rodrigo Barrera también Gorocito Palo casi olímpico lo hace el Pipo había cinco jugadores ven ustedes de la Católica la pelota le pega a Gorocito se va cerrando Chodero Chodero apenas la manotea de vuelta por el travesaño cuando Barrera estaba esperando que baje para meterla cualquier cosa se le hace grave y difícil de solucionar arriba pero esto no fue tan cualquier cosa fue un envío de Gorocito allí la pelota la tenía otra vez Gorocito a costa ya la lo tocó acá hay dos cosas y el último recurso este es el tiro de Gorocito el efecto que traía la pelota el milagro que se produce en el arco de River otra vez sigue jugando mal atrás River se vino el lateral allí está si si Ortega Gallardo con Ortega otra vez el muñeco Gallardo otra vez Ortega salía para tomar arriba intenta meter el pipo esa pelota otra vez para Barrera solo Barrera viene a costa acompañando luego del rebote hay un nuevo tiro de esquina desde el sector izquierdo favorece a Católica no jodas Pipo 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 Davington ya está más que nervioso parado fumando basta Pipo ¿quiénes eran los suplentes de River? a ver mientras vemos a Lenzo Miguel Rivarola Lavallén Amato y Crespo le entraba esa pelota al jugador allá la viene Francesco le lo había embujado Romero tiro libre sobre el sector izquierdo de los medios para Carlos para Carlos Barrington Otubita se ubica por adentro Berti Atrada se viene Altamirano por el sector izquierdo Berti lo ve aquí está Ricardo Altamirano el que no puede fue Lunari Francescoli pide Gallardo también el muñeco Gallardo solo Orteguita por adentro Francescoli llega Lepe Barrera sobre él viene Corti Lunari Gorosito venía a marcarlo el jugador Ayala le volvió a la de primer tiempo las cosas que se están haciendo se van dando a la vieja la velita tiro libre Gorosito para entrarle Barrera viene por atrás Acosta solamente dos pisando el área ya se está acercando Lunari Gorosito que recibió otra vez de Romero aquí está Romero se acerca al negro Altamirano tocaba esa pelota Lunari Gorosito mete Parragués Gorosito sobre él estaba el negro Astrada aquí estaba Romero viene Acosta Ayala super super Acosta que no puede controlar ahí saque desde el arco está dolorido Romero cerca de la línea del área grande sobre el sector derecho del ataque de Católica este es el juez de línea uruguayo José Luis Laco este es el envío anterior Barrera que levanta su brazo porque no estaba de acuerdo con la decisión de Tupler de lanzar esa pelota este número dos es quien quedó al chocar con los jugadores de River cuando se iniciaba el ataque anterior Acosta sigue hablando con el árbitro River sigue teniendo fallas defensivas se estaba chamullando el Beto al Yoruguanieves el tercer amonestado ya en la para rasgar Beto Ayala para entrarle a esa pelota con su pierna derecha así fue el capitán de River River le está ganando a Católica por 3 a 1 en casi 9 minutos de este segundo tiempo con este resultado va a los cuartos de final River para jugar con Vélez allí estaba metiendo Berti Lizama Romero la pide Lunari prefiere con Parragués Lunari Parragués el negro a Strada viene Gallardo Ardiman la pelota sigue siendo de River y con este resultado los jugadores de River se van a repartir 420.000 pesos en el ingreso Ricardo Daniel Altamirano sacaba de su marca Orteguita viene Gallardo con el estaba Ardiman Parragués apura Orteguita este es Orteguita Romero exigido viene Lunari el toque fue de Gorosito recuperaba Berti la revienta Romero Ayala Almeida presionado por el capitán chileno Lepe aquí estaba pidiendo Hernán Díaz la pelota la tiene el enzo Hernán no quiso Hernán si no tenía la calda Hernán Gallardo Ortega estaba esperando Almeida se viene Romero mete otra vez Corti Ardiman cubre Toledo es evidente que los dos equipos son equipos desequilibrados trabaja mucho mejor con la pelota en función ofensiva tratando de impedir que lo haga el adversario Gorosito tratando de transformarse en el conductor de Católica Lepe Gorosito viene buscándolo Almeida Claudio Lizama allí lo buscaban a Costa falta del jugador Corti Lepe Lepe le alcanza la pelota Gorosito van a esperar que Acosta llegue al área el único en pisarla hasta el momento Rodrigo Barrera el reemplazante de Rosenthal llega Romero por atrás también está Lunari el remate de Parragués saque desde el arco para el club atlético River Plate es parejo opaco de poco brillo en pocas buenas jugadas el desarrollo de este segundo tiempo River que todavía no puede utilizar la pelota como para decir bueno a través del manejo de la pelota voy ganando seguridad en mi desplazamiento y también en el resultado Mete el negro a Estrada Almeida Hernán lo está tapando Barrera quiso jugar con Ortega devuelve Super el lateral es para River bueno cállense chicos hay besitos que descorte va entonces el parón pues ya lo grita Matías Matías Serenato ahora le pide a Ortega y a Gallardo que se abran a la derecha Corosito Ayala se viene el burrito quiso con Enzo tocaba justo a Ardiman ya está devolviendo Romero y aquí se viene Ricardo Lunari baja Orteguita muy desgracia cubre Lizama a su arquero Patricio Toledo lo busca Mario lo busca Mario Lepe Lizama quiere Tupper con el estado Almeida 13 del segundo tiempo Vélez igualó con Independiente 2 a 2 y está esperando el resultado de este partido Parragués aquí se viene Romero Lunari con el Estal Tamirano bajaba Berti controla Elenzo lucha y gana Elenzo Parragués Lunari Gorosito lo estaba buscando a Barrera Barrera Hernán que no puede Lepe incisiendo para Católica allí estaba Super metiendo pero había posición adelantada el jugador aposta otorga la ley de la ventaja al árbitro porque la pelota la tiene ahora Ortega que había recibido de Gallardo este es Ortega Ortega esto tiene que ser expulsión directa si Lepe si no nada nada ahí caminando no está no está era para expulsión directa esa jugada no es para para amonestar se va a venir el cambio en la Católica vean ustedes va directamente a voltearlo lo toca del costado es el reglamento de Positos Macaya a los 13 minutos del primer tiempo el 1 a 0 lo puso Sergio Berti a los 25 igualaba Miguel Ardiman un minuto después el único Gallardo ponía el 2 a 1 y a los 38 Enzo Francescoli siempre en el primer tiempo dicen que River le está ganando a Católica por 3 a 1 se hizo el cambio ¿no? se hizo el cambio se fue el número 7 Nelson Parragués todavía dolorido aquel choque con Berti del primer tiempo ingresó el número 13 Rodrigo Gómez exigentes son con las bolsitas de agua los árbitros en un día tenía una se la tuvo que dar al médico bueno vos sos exigente con los ravioles y nadie te dice nada querido se viene el tiro libre que favorece a River allí ubicado Francescoli Ortega ya está en el campo ubica la barrera el Yoruguani Eves Ortega por adentro detrás de él ya viene a Yala Berti Francescoli para la jugada preparada en ese tiro libre allí el Enzo viene Almeida saque desde el arco que favorece a Universidad Católica allí está recientemente ingresado Rodrigo Intenta otra vez Berti me parece que van a rajar alguno antes que termine este partido Gorocito Lunari a costa gana Corti metía Gómez devuelve el negro a Estrada están jugando mal los dos Arriman gana muy bien Marti este sorteguita le salió Valenta si lo sale bien a dónde iba faltaba pisa si lo sale bien iba más fuerte todavía no pero para el otro lado un poquito de pisa ¿amolicheabas vos con los billares Macaya? no yo jamás yo con los billares pero me colacheabas vos pero tomatela fortuna que habrás perdido en la noche de Buenos Aires se viene Lenzo tu perquería Ortega va sigue Ortega con Gallardo se desespera Lunari ¿por qué será que los jugadores siempre llegan cuando la pelota está allí en la raya y se va? obligado con el pie Toledo se viene Barrera el que gana es el negro Altamirano el negro Estrada la bruja Berti buscando la Ortega Romero fue el que devolvió señoras y señores intenta Gorosito aquí venía Lepe Gómez Lunari se la devolvió Lepe Lunari lo marcaba Hernandías con infracción Altamirano es el que quiere el que no puede Corti el que despeja ahora ahora se nosa el que lebrini porque centraliza en el juego dice vayamos bien por afuera vayamos por las puntas no por el medio Lizama intenta con el Beto a costa falta sobre Hernandía pero es igual que vos Hernand ¿qué te pasa Beto? actores frustrados se viene Ortega allí está Ortega Lizama está con él Ortega Gallardo espera Ortega señoras y señores Arniman devuelve va a insistir el burrito Ortega Gallardo Francesco Liberti están esperando Almeida este es el negro Estrada Estrada Berti pues yo la adelantada de Lenzo que la revienta por la bronca a mí y el árbitro mira para otro lado no estaba lo habilitaba no estaba quien lo marcó fue juez de línea y el árbitro le hizo caso el árbitro estaba metido en la madeja de la jugada entonces no podía advertirlo Mr. Bello bueno Bello el único que tiene es el banderín muy gordito ese paseo de línea el árbitro internacional pero no puede Gorosito la pelota la tiene Berti ahora el negro Estrada Berti quiere liquidar el partido River con el negro Altavirano se viene Berti Altavirano se la dio compañero Ortega la quiere Gallardo prefiere con Estrada señoras y señores con ustedes Francesco Li Salvatoledo el muñeco Gallardo ahora se posiciona de metal el negro pero Francesco Li es desequilibrante tu viejo abdicó no sos más príncipe querido porque él viene amagando cuando se da cuenta que no puede ir por afuera se perfila para pegar el derechazo y casi espiando el palo derecho del arquero allí con efecto pone la pelota reaccionó bien Toledo esta amarilla la consiguió el Beto Acosta para Hernán Díaz que es el tercer amonestado en River junto al Altavirano y el negro Astral muy gentil don Miguel Fernández Burrito aquí está Burrito se desesperalizaba el Burrito esto tiene que ser otro gol de lenzo maestro demuestre demuestre Francesco Li no es egoísta el maestro Ortega Gallardo Gallardo luego del rebote se salvan los chilenos miligro en el área de Católica insiste el negro Estrada aquí va Berti la fría la pirita se van a morir un infarto en el banco de arriba es que Francesco le ahora se perdió la definición ya cuando dudó ante la salida de arquero le dio tiempo a que este fuera de alguna manera dificultando cerrando el ángulo ya cuando tiró la pelota la tiró muy fuerte hacia atrás Francesco Berti para el surdazo el enzo espera el enzo va la reventó Raimundo Tupé este es Hernán le dejaba la pelota el negro atrás hace bien el pelado Almeida allí está Ayala Gallardo River más cerca del cuarto que Católica del segundo River quiere Ortega espera Francesco y también Berti se estaba acercando al área señoras y señores Ortega allí está Ortega el negro atrás el negro rebotó yo creo que sí es el momento de River ese momento en donde River debe curar un poquitito más arriba y quizás resuelva definitivamente tener razón el negro una vez que le pegás al arco ni el córner te dan no, no, no se veía deprimido Romero aquí se viene otra vez Gorosito se proyecta Tupé Gorosito lo vio allí está Tupé a costa en el área Lunaris llega Barrera acompaña esta fue una que como vamos a ver Francescoli da tiempo a que salga Toledo para tomar la tira muy fuerte atrás no la puede dominar allí Gallardo que le pegue y da la espalda al defensor había sido o había seguido siendo una buena jugada para River pero creo que cuando se demoró un poquito Francescoli allí se le cerraron las posibilidades al igual que se le fue cerrando el ángulo del remate ¿no? el enzo que le digo que tiene un bolchón abajo estaba presionando Almeida Mario Lepe y Almeida lateral Borosito explica mucho Fernández Hernández Hernández está tranquilo porque hay que tener en cuenta que está molestado se viene ahora Lunari Lunari quería a Costa señoras y señores el que no pide fue Borosito aunque ustedes no lo crean yo creo que la defensa de River es como eso artículo doméstico que se te vence en la garantía que te rompe en el momento y no le puede decir nada a nadie quedó lesionado en el tobillo derecho Almeida se levanta con dificultades le volvía al jugador Altamirano estaba metiendo Altamirano mira el negro lo que hizo Altamirano cruzalizaba mira el los aplausos para vos negro quien se acerca allí para que la tienda Almeida está mal en el tobillo derecho y se acerca a Bávico para preguntarle si está en condiciones de febrero vamos a presionar si no hay volante defensivo en el banco volante defensivo no allí le va a entrar Berti Francesco y Ayala son los que quieren viene Lenzo luego de la devolución señoras y señores Atrada el negro Atrada Romero estaba con él Ayala Gorocito Barrera Lápida Costa sigue Barrera 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 se venía Tupper allí va el lateral izquierdo de Católica devolvía Gorocito a Gómez esa pelota Mario Lepe los hinchas de River silbando este avance mete Gorocito venía Costa muy dolorido se queda el jugador chileno muy fuerte había salido con sus piernas Sodero oye mira como va a salir Sodero sobre la corte si Ortega Berti Romero era el que estaba luchando casi 26 minutos no mueve el banco River no para nada está muy dolorido Acosta dije jugador chileno porque está en la Católica claro está es argentino venía acompañando Hernán Almeida la quiere Ortega aquí está el burrito la pelota la tiene Patricio Toledo momentáneamente con 10 jugadores el equipo chileno está con 10 pero ahora me parece que Acosta va a seguir dice señor que está bien el anticipo es del negro Estrada Ardyman que manejó esa pelota lateral en ataque Estrada es un poco el que indica cuál es la forma en que debe irse a la intercepción claro tiene mucho más oficio que otro Berti en este lateral para el club Atlético River Plate Ortega Berti Gallardo Lunari Berti Gallardo que bien se la llevó Gallardo venía Lizama Lunari Acosta ya está en el campo Lunari Lepe quiere interceptar a Archiscoli a los gritos le piden a Hernán Díaz que venga que se quede con el Beto Acosta que no le dé un metro de libertad está pidiendo Acosta Sodero desde la mitad de la cancha le muestra las huellas de golpe ahí le está hablando Badía un principio no le dice nada ni le contesta aquí venía precisamente Acosta Hernán Díaz Acosta que lucha llegaba Berti venía Gorosito Berti casi se agarra con Gómez bueno bueno chicos ya está se para Claudio Lizama el central de Católica el golpe del Beto Acosta en la cara anterior del muslo derecho justo encima de la rodilla está bastante dolorido Gorosito tocaba Lunari Romero presiona Ortega metía Gorosito devuelve el jugador Ayala Romero Gorosito levanta la mano Acosta Barrera también está Almeida para River rebotaba la pelota en Gómez Almeida otra vez Francescoli Gallardo sobre él viene Lizama Hernán Díaz picaba Francescoli devolvía Tupper Lepe Lunari Ortega no persigue otra vez Almeida Gallardo tocaba Francescoli Almeida Ardiman Gorosito Barrera la quiere quiso jugar con Barrera Estrada fue el que cede este lateral para Católica el grito de Pellegrini para Tupper para que cuando tenga la pelota la Católica se transforme en un puntero la gente pide Amato Amato pero no dice en lugar de quién Lunari Romero la pelota la pelota viene para Acosta allá así mete el penal por Dios ¿sabes por qué? porque allá la estaba de espaldas a la pelota cuando se dio el remate cuando se dio vuelta la vio llegar le picó al lado Hernán Díaz el que estaba tapando era Rodrigo Barrera el delantero que reemplazó en el segundo tiempo a Sebastián Rosenthal intenta otra vez Hernán Díaz con el negro Estrada Hernán para River señoras y señores estamos llegando a los 30 minutos de este segundo tiempo River le está ganando a Católica por 3 a 1 acariciando los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ya está esperando Vélez lo vivimos a través de Canal 13 señoras y señores Lunari a costa Lunari está ya la tiro de esquina desde la derecha para Católica ahora sí mirá la explosión de la gente porque Amato salió a correr va a ingresar en cualquier momento en River Corosito va Corosito estaba devolviendo Almeida allí estaba metiendo Super aquí está Acosta lo presionan Acosta viene Acosta marcaba Enzo Francescoli se viene el Gabi Amato en River menos de 15 para el final Romero venía acompañando devolvía Almeida Almeida hasta aquí llegaba Arriban que en baño le metió Sotara para uno Ortega Altamirano Gallardo no puede Super este es el negro Altamirano espera Berti para la definición Toledo ya vuelve el negro Altamirano allí va Altamirano en el centro una pelota que va a buscar bien Toledo Acosta ¡Ah! Sogro Lo sobró falta Lo sobró falta O la duda ¿no? Almeida Elenso Almeida Hernán Díaz Gallardo no estaba en posición adelantada el burrito lo habilitaba Romero me parece aquí ¿eh? No, yo creo que estaba pero cuando le levantó la bandera ya no estaba tuvo tiempo para todo para estar y para volver ahí estaba ¿eh? Olvida él de la posición adelantada además creo que Vete Gorosito la tiene Acosta Barrera Barrera Almeida sobre él sigue Barrera Acosta está en el área Romero llega viene Acosta por atrás Lunari este es Lunari el que tapa es Berti este es Lunari Almeida vuelven a sufrir los hinchas de River y te digo que está justificado de su plan Lunari fue el que hizo este lateral Romero Sovira Ortega se da un hinchas además alguna vez pudo pensar que lo iban a pedir a él lo iban a ovacionar cuando ingresa en reemplazo de Ortega fantástico ¿no? como cambia los rendimientos de los jugadores hubo que haber mucho revento Ortega Burrito lo que acabas de morfarte hermano esta fue muy buena una pelota de gol clarita bien puesta adelante lo que pasa que Ortega da un paso más la pelota le queda atrás casi en el taco y no le puede pegar y dar la dirección es la segunda vez que Ortega se va de la cancha diciendo cosas contra el técnico ocurrió bueno pero es la calentura nadie le gusta salir ni él tú has jugado mucho en el fútbol sabes lo que es eso pero a él no lo han sacado nunca lucha el Gaby a Mato nos vamos a meter en los últimos 10 en esta producción internacional de torneos y competencias a través de Canal 13 River 3 Católica 1 Espera Vélez que empató con Independiente 2 a 2 aquí Berti Francescoli Berti el negro atrás también hay cansancio es lógico pero un gol diferente es peligroso Ayala se viene el Gaby Lizama Ayala la se tocó con la mano en Positos no cobramos esas cosas se viene Tupper allí le pegaba esa pelota a Corosito venía a Costa quiso bajarse la barrera la revienta el negro Altamirano luchará Gallardo con el estatus pero se viene el Gaby a Mato el que cruza Lizama el Gaby contra el mundo Tólido la alcanzó afuera el Beco a Costa Hernán Díaz en el ingreso el Gaby Amato con el estatus perlizan el segundo el segundo central se abre Romero a él lo buscan Barrera Altamirano vuelve a desesperarse Manuel Pellegrini el técnico tiene razón los manda arriba está jugando la Católica tiene que ir con más gente arriba el técnico advierte que no hay tanta seguridad ni solencia defensiva en el adversario y entonces con este resultado que lo está eliminando tiene que ir a buscar alguna variante eso es lo que tienen que entender los jugadores a Tupper le están pidiendo desde hoy que vaya más arriba que se sume a la línea de los volantes que se vaya a las otras Lizama estaba presionando a Amato Tupper sobre él se viene Gallardo este es Tupper sigue Tupper la pide Gorocito tuvo mano allí de Berti Gómez Lepe aquí está Lunari Corti lateral en ataque Lepe venía intentando Gorocito a Costa Gorocito Tupper Tupper luego de la devolución va a insistir Gorocito Gallardo las cosas que le dice Gorocito a Nieves Enzo Francescoli el Enzo para el Gabi Lizama insiste ahora Ricardo Lunari se viene Lunari ahora sí yo creo que Rivel tendría que llegar un poquitito más atrás achicar los metros ahí y dejar el contraataque con el Pelota me parece que eso fortalecería defensivamente su trabajo no es meterse totalmente atrás sino tirarse un poquitito atrás para achicar el espacio entre las líneas ya le entró con su pierna derecha el arquero Sodero Amato aquí está el otro arquero Patricio Toledo sale con Claudio Lizama Mario Lepe otra vez Romero se acerca a esta posición Verti hay lateral defensivo Altamirano Francescoli Romero después de negro Estrada Francescoli estaba jugando con Verti la pelota sigue siendo de River en el ingreso Leonardo Rubén Estrada le deja el lugar Altamirano Francescoli entra con el Gaby Amato viene Francescoli Ardy Manantes el Enzo que sigue para Gallardo tiene ojos en la nuca el Enzo allí está Gallardo sobre él está Tupper viene Almeida este es Almeida el negro Estrada Almeida que está habilitado Francescoli Amato son los que están esperando el centro señoras y señores allí está Lizama venía Amato y saque desde el arco que favorece a Católica le pide Amato que vayan hasta la mitad de la cancha lo que pedía Enrique hace un par de minutos Andrés Andrés Romero Gorosito quiso pero no pudo Lunari defendía bien el negro Estrada completaba su compatriota Altamirano señoras y señores cinco minutos finales Gorosito inventaba Gómez aquí la tiene Amato ahora Gallardo ahora Francescoli Gorosito viene a Costa con el estar Nandía se viene proyectando Tupper por adentro está compareando Barrera Almeida Amato estaba habilitado tras él viene el segundo central Lizama faltan cuatro minutos falta en ataque de Gabriel Omar Amato Lunari Romero viene Berti sale del arco Patricio Toledo Gómez Lepe Tupper el lateral que vuelve a proyectarse Barrera sigue Barrera Lunari Acosta espera en el centro luego de la imprecisión insistirá Católica pero hubo infracción sobre Gallardo se ríe Gorosito tiro libre que favorece a River faltan tres minutos todo el mundo mostrando tres dedos en el banco de River Lunari lo persigue Amato Quiso jugar Quiso jugar con Barrera tranquiliza River Hernán Díaz Ayala Almeida se viene otra vez intentando Francescoli Almeida Amato Gallardo Berti Gallardo viene para Berti que está en posición adelantada corresponde tiro indirecto para Católica estaba en posición adelantada dos minutos finales salgan marcando el grito de Pelegrini Gorosito Lunari Almeida con él se acerca Corti cambia para Tupper un minuto y medio para la finalización del encuentro River está ganando por 3 a 1 el Gaby que quiere Gallardo que espera el Gaby que va que polenta del Gaby gol de Gallardo salvadorido que bueno lo de Amato ahí hasta aquí llegaba Costa lateral que favorece a Católica 60 segundos finales estaba metiendo el jugador Gómez se la devolvió Romero a Costa tres que lo presionan sigue a Costa Lunari que no alcanza Yala la revienta el capitán de River 20 segundos le quedan al partido 15 10 segundos 5 segundos tiro libre para Católica estamos en tiempo cumplido ya está en el área barrera ya acompaña Lunari ya está Costa se viene Romero esta es la última ocasión esta es linda para jugar con el Oxide padre nuestro que estás en los cielos Borosito para entrarle a esa pelota venía por atrás a Costa había despejado el Carucha Corti aquí está Amato Amato es para River porque rozó esa pelota en el jugador Rodrigo Gómez Altamirano en el lateral Amato que lucha con Romero este es el Gaby Amato Gallardo está en el área viene Gómez obligado con el pie Toledo un minuto 10 segundos ya visionó el árbitro uruguayo Jorge Nieves que mira su reloj señoras y señores River metiéndose en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ya está clasificado el club atlético Vélez Arfiel el negro Astrada Almeida el Enzo Astrada venía presionando Lizama con infracción tiro libre para River Francesco Almeida lo venía presionando el jugador Lepe El Enzo Amato está en el área Gallardo también El Enzo que jugada de Elenzo todos los aplausos todos son para Elenzo Francescoli Acosta 2 minutos 15 segundos ya adicionó el árbitro dice que la pelota es para Católica se desespera se desespera Carlos Bavinton Lepe que devolvía señoras y señores River clasificado para los cuartos de final de la Copa Libertadores acaba de derrotar a Católica por 3 a 1 y la diferencia de gol dice que River sigue en la Copa a los 13 del primer tiempo Berti a los 25 igualaba Ardiman para Católica a los 26 el muñeco Gallardo y a los 38 Inzo Francescoli le dan el triunfo al club atlético River Play que sigue jugando a través de Canal 13 la Copa Libertadores de América